¡Gracias por ver el video! Que fue un gol de penalti, otro de falta directa, segundo gol en la historia de los Piratas del Estrecho de falta directa, en partido oficial, y el otro creo que fue en una jugada con el pie. Comando Uptime, ¿qué es ese comando, Franco? Estoy viendo que lo estás poniendo en el chat, ¿qué hace ese comando? ¿Encontra quién en juego? Estoy aquí mirando a Chad y eso, es al que... Bueno, supongo que algún cambio podemos hacer, ¿no? O Mangituka, por ejemplo, que tenga aquí unos minutos, ese chaval. Yago Almada, es un jugador que me gusta ir dándole minutos de vez en cuando. Tampoco se los puedo dar siempre, ¿no? Y Suao, Suao puede entrar en el centro del campo, que es un sitio natural en principio. Voy a convocar a Tonali en lugar de Marco Curella. Me voy a llevar a... Florian Birch o a Deyemi. Me voy a llevar a Karima Deyemi y... Podría quitar... Sí, voy a quitar a Kamavinga. Y voy a sacar a Greenwood, que Greenwood estuvo jugando bastante mientras Kamavinga estuvo lesionado. Después de recuperarse ya, ha jugado bastante menos. Bueno, hemos hecho algunos cambios. Cambio a los laterales, cambio medio centro defensivo. Cambio a uno de los interiores. Espero que el equipo no se caiga. Más vale que no. No me han dicho nada, eres el héroe del equipo. Yo siempre. El que te dice cuánto tiempo lleva en directo, pero eso lo puedes ver en Twitch, ¿no? Eso no lo puedes ver en Twitch. Al entrar en... En la transmisión, ¿no te lo pones? No, yo por lo menos lo tengo aquí abierto en el navegador y... Y pone el tiempo que llevo. Igual es que desde el móvil no aparece, ¿no? No lo sé. Efectivamente, desde el móvil no aparece, claro. Pues, no sé. Llevamos una hora. Llevamos una hora. Voy a estar más o menos hasta las 7, quizá un poco más de las 7. Porque... Tengo hora para pelarme a las 7 y media. Cuando me iba hasta las 7 es 20 minutos, un poco más de... Un poco más de 20 minutos, quizá. 20-25 minutos. David con Vinicius, balón para Valverde, esa combinación rápida. Gol de Vinicius, hombre, Vinicius, tío, que estamos hoy un poco desaparecidos. Origi y pesadillas de últimos minutos. Pero Origi y pesadillas de Anfield, ¿no? Para la afición culé. ¿Verdad, Juan G? Bueno, ojo que el Madrid tiene que ir a Anfield, ¿eh? Y que el Madrid se va a enfrentar a Origi, ¿eh? Igual Origi hace la gracia y elimina al Madrid también. En fin. Y ya remata, ¿no? Ya, Origi pasaría a ser de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Eliminar al Barça y eliminar al Madrid en la Champions. Pasaría a la historia del fútbol. Ojos a la transición rápida del Salke y Kemal se ha defendido eso, por favor. Tío, ¿cómo se nota cuando no está Camavinga, eh? Camavinga corrige siempre los errores en defensa. Pero claro, es que el error había sido de Gringo. No puede corregir que Camavinga no habría tenido ese error. No habría dejado ese espacio. Me ha defendido muy mal esa jugada, tío. Se han patado el Salke. Han patado el Salke porque hemos defendido muy mal. Y como sigamos defendiendo así de mal, igual tengo que sacar a... Bueno, a Camavinga no me no está convocado, pero... Pues no sé a quién sacaría, la verdad. Si no está Camavinga, no sé quién puede solucionar ese buquete. De Lick, quizá. No sé si está. Está jugada. Ojos, mapeé, mapeé, mapeé. Va a ser córner, no tenía ángulo de tiro. Va a sacarla. Ojos se rebote, le cae a Gringo. Y Gringo dentro del área. Gringo, mira, ha fallado atrás. Pero te has caído ese balón solo. Y no. Y no. Gringo, fallas atrás. Y fallas arriba. La diferencia entre Camavinga y Gringo es... Una de las más potentes de la plantilla. Hombre, las diferencias más importantes están en el puesto de central. Y después de los centrales, Camavinga y Gringo, ¿eh? Camavinga y Gringo da años luz uno de otro. Bien Gringo de ahí, cortando. ¿Hemos hablado en Braguamangitucano? Hemos hablado largo. Te vas a poner bien facherito. Sí, me voy a poner bien facherito. Te vas a pelar. Sí, me voy a pelar. No me voy a rapar, ¿eh? Uy, uy, esa jugada. Uy, esa jugada que ha sido. Ficha bail de la otra vez izquierda. Fail, gran la otra vez izquierda. Esta jugada. Uy, esta jugada a la espalda de Gringo. Por favor. Vamos a ver. Para, 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 para. Vamos a ver. Este boquete, este boquete, es que... Es que no podemos jugar ni un minuto más con este boquete aquí. Quedarse atrás al atacar. Sí, que le ponga ya a este hombre. Si que no puedo decirle ya que se quede más atrás, ¿no? Y ya es una cuestión de que no sabe defender. ¿Sabe defender Sancho? Bueno, pues entiendo que es un poco mejor. Que lleva tres temporadas jugando a lateral derecho. Sancho, haz algo. Sancho, haz algo, no sé. Sancho, tápame ese boquete. ¿Por qué otra opción? A ver, Tonali. Tonali tiene conceptos defensivos. Podría jugar aquí, ¿no? Bueno, Tonali tiene conceptos defensivos. Tonali puede jugar aquí. Tonali lateral izquierdo. Para taparme ese boquete. Vale, y al margen del boquete ese. Voy a sacar a Sancho arriba, ¿vale? Mira, voy a sacar a Sancho arriba, Sancho. Lúcete un poco. Sancho, llevo tres años jugando de lateral. Pero te voy a poner ahora a jugar arriba, de extremo. Lúcete. Lúcete porque hay que ganar este partido. Hay que ganar este partido. Que se acerque al Bayern. Y no quiero que se acerque al Bayern. Bueno, los cambios serán ahora cuando se pare el juego. Mientras tendremos que seguir con Greenwood. Así que vamos a terminar jugado, por favor. Vamos a terminar jugado nosotros, por favor, por favor. Vamos a terminar jugado. No, Juan, me quitó que... A ver. No quiero... No quiero... Tener que entrar. Pues mira, se va ahí rápido a Vinicius. Ojo, ojo, ojo. Bueno, 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 bueno. Parecíamos ahí en el avance de guardiola, tío. Madre mía, como han conectado ahí de rápido entre Vinicius, Davies y Valverde. Bueno, ponemos 2-1 en principio. Vamos a cerrar un poco el boquete atrás con Tonali. Y queda aguantar un poco más de 10 minutos. Ojo está jugada, ojo está jugada. Tapa a Ben alguna vez. Sin penalti, sin penalti, sin nada raro. Uff. Por favor, no vayamos a liarla. Por favor. Vape con Vinicius dentro de la área. De nuevo va un vape. Con Thiago Almada. Thiago, 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 Thiago. Balón para Rodrigo. Y Rodrigo, no sé, pues está sacando un tiro flojísimo. La recuperamos otra vez, tío. Ahí está, tío. Rápido. Mira, Sancho. Mira, Sancho, cómo se mete para adentro. No consigue. Que su disparo coja puerta. Pero eso se va a acabar, eh. No, no me toquen los huevos, eh. Tiene Guaman y Tuka ahí cortando. Pues ahí lo tenemos. 2-1 vamos a ganar al Salke. Hemos sufrido, eh. Salke, al final, ha tirado dos veces. Pero hemos sufrido para ganar. Va y pelado, va y pelado. Nos llevará el Superdacia. No, no. El Stenic. El Stenic. No sé cuál es el que tiene ahora mismo. La gente del entorno está murmurando sobre la posición en la que me ha colocado últimamente. Sí, a ver. Lo de este partido de Ringwood creo que ha sido una excepción. Creo que ha tenido partidos mejores. De hecho, durante mucho tiempo fue el lateral izquierdo titular porque Kamavinga estuvo lesionado. Pero es que lo de este partido ha sido... Ha sido un desastre. Origi sigue en el campo. Esa pregunta ya... No, no te la puedo responder. No sé si sigue en el campo. Nos queda el Borussia Mönchengladbach y el Augsburgo para acabar este mes de febrero. Y de momento sufriendo, pero hemos sacado todos los partidos adelante. Me gustaría empezar a golear como estábamos haciendo antes. No sé por qué de un día para otro hemos dejado de golear y estamos ganando siempre por la mínima. Bueno, aquí el típico mensaje de que el club está dando palos de ciego. Bueno, el club no está dando palos de ciego. Simplemente estáis entrenando mucho. Porque tenéis que entrenar, tío. Tenéis que entrenar, tío. Es que... Esto no lo he visto yo jamás en la historia. Jugadores quejándose de que tienen que entrenar, tío. Es que esto... Las cosas que se inventa a Esports... Es que no... Yo no las entiendo. Jugadores quejándose de que tienen que entrenar. No, si te parece... No entrenáis. No entrenáis. ¿Eh? Y jugáis solo los partidos. Parecemos el Madrid. Sí. Sí. Por desgracia, sí. ¿Cuántos partidos llevamos hoy de liga? A ver. Hoy de liga llevamos... Dos... Tres, cuatro, cinco. Llevamos cinco partidos de liga. Hemos empezado. Vinicius llevaba 20 goles. Mbappé 18. En estos últimos cinco partidos de liga, entre Mbappé y Vinicius, han marcado tres goles. Tres goles entre Mbappé y Vinicius en los últimos cinco partidos de liga. Cuando habían marcado 38 goles en 17. Para que veáis que... Algo está pasando. Aquí algo está pasando. Esto normal no es, ¿no? O al menos no está siguiendo la tendencia que veníamos... Que traíamos de... Del resto de la temporada. A ver, ¿cambios para este partido? Pues hombre, Greenwood no. Evidentemente. Bueno, podríamos poner a Havertz quizá unos minutos. O a Haaland. Haaland antes ha jugado Joao Félix. Quizá ahora podría jugar Rodrigo. No, pero es que... Cargarme Mbappé no lo veo, ¿eh? No, no, no. No lo veo. No, no, no lo veo. Que juegue Haaland y ya está. Que juegue Haaland, pero ahora con... Kavavinga de lateral. Kavavinga, repito... No sé, soy el mejor defensor de la Atlantilla. Borussia Mönchengladbach. Es que el Borussia Mönchengladbach, ojo, ¿eh? Que es buen rival, ¿eh? No, Haaland, no. No. Borussia Mönchengladbach y Rebeleipzig. Vemos que tiene a varios jugadores cansados. Takaria va a jugar de central. Jansk en el... Jansk en el lateral derecho, en bolo arriba. De la Cruz. De la Cruz jugando bastante atrasado con Kram en el doble pivote. En bolo en la portería. Está cansado en bolo el portero. No me preguntéis por qué. Vale, pues ahí va el Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park. Rebeleipzig. A por la victoria. Eso se basó en el Barça de Valverde. Pues sí, el Barça de Valverde, por lo que se decía, ¿no? Entrenaba poquito. Entrenaba ritmo bajo. Bueno. A ver... Bueno, el directo de ayer, chicos. El directo de ayer me gustó, tío. Indomables. Funcionó bien, ¿eh? Funcionó bien el directo de ayer, así que haremos más directos en... En YouTube. De hecho, esta semana, el miércoles, haremos directo en YouTube. Segundo episodio de Indomables. Y el resto de directos de la semana serán aquí en Twitch, empezando por el de mañana. Con el modo carrera del Madrid. Ojo, como a mí... Bueno, 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 bueno. A Camavinga lo que le faltaba era hacerse este jugado, ¿no? Llegar a la línea de fondo, recortar y con pie a la derecha sacar el tirón para largo. Esto es lo que le faltaba a Camavinga, ¿sabes? Para terminar de sacárselo y para... Decirle a Greenwood. Oye, aprende a... A tirar, ¿no? Porque Greenwood ha tenido antes una clarísima que la ha fallado. Pues nada, pues golazo de Camavinga. Lo que le faltaba a Camavinga. Llegar a marcar goles ahora también. ¿Cuántos goles ha marcado Camavinga? Pues marcó dos la pasada temporada. Lleva más goles que Sancho, por ejemplo. O a... En el otro lateral. Buena recuperación de Valverde. Había inicios otra vez con el mapeo. Ahora es Davis, Davis, Davis... Davis, ¿para qué intentas pasarla, tío? Si Davis hubiese salido a correr, el defensa no lo coge. Es mucho más rápido. Tío, tírate el balón largo y tira. Cruzado. Pierna a la derecha. Y ha marcado gol. Estaba solo. La PS gira. La PS gira. Balón bravo inicios este con 3. Gol del 3. Alexandra Nola y es el segundo gol de ese partido. Vamos a ventilar rápido, parece, al Borussia Mönchengladbach. Por mí, perfecto. No puedo pedir más. Los dos goles. Que nos van a llevar a la victoria. Y a seguir teniendo al Bayern, como mínimo, a 3 puntos. A ver si el Bayern pincha en alguna, tío. Y si el Bayern no falla nunca, que puede pasar que el Bayern no falla en ningún partido. Es el Bayern. Si el Bayern no falla en ninguno, nos jugaremos la liga en la penúltima jornada. Que nos enfrentamos a ellos. Tienen pinta de que es una liga que se va a decidir en la última jornada. O en la última jornada, o en esa penúltima jornada que tengo enfrentamiento directo contra el Bayern. Así que va a ser una liga larga y dura. Y en la que por lo menos espero que empecemos a conseguir resultados más abultados. Pero no tendremos que estar sufriendo cada jornada. A ver si lo conseguimos o no. Sancho, ese balón para Davis. Llega Davis, línea de fondo. Sabe salir allá. Tren, tren que se va, tren, tren, tren que recorta. Balón para Vinicius, corta la defensa. Y es saque de puerta. Vamos a ver cómo va a ser saque de puerta. De verdad. Por lo que yo he visto aquí en la simulación, no me explico cómo ha sido saque de puerta. Parece que ha llegado al defensa y le ha quitado el balón a Vinicius. Bueno, no pasa nada. MAP con Valverde, Valverde, Valverde entrando solo y Valverde que hace el tercero. Claro, tío. Bien Valverde. Pues nada. Camavinga, Laizandrano y Valverde. Estamos teniendo goleadores diferentes a los que... se acostumbraban a marcar que eran MAP y Vinicius. Siempre. 38 goles en 17 jornadas. Ahora, pues... Marca Valverde. Marca Camavinga. Marca... Tres de Alexandrano. Entra, marquen. Marquen que sea. Voy a preparar los cambios. Vinicius... Es que voy a quitarlo. Es que no sé. Yo soy de los que dejaba siempre a Vinicius hasta el final, ¿eh? Pero... A ver, a ver. No me ha dejado de entrar, tío. No me ha dejado de entrar porque entre que carga... La salida de dirección del equipo y eso no te deja de entrar ni de hacer nada. Pero iba a entrar para que no tirase ese balón fuera. Tren, busca la otra banda, un pamecano... No, se equivoca. Se equivoca. Vamos a los anchos. Elige la deja para Mbappé. Mbappé que recorta. Mbappé lo había hecho perfecto. Pero llega el defensa para hacerle ahí el autoblock y... Es parte del tiro. Vale, pues... Quedan apenas 5 minutos para el final de este partido. Vamos a ganar al Borussia Mönchengladbach. Y no sé si el siguiente partido va a ser el último día de hoy. No lo sé. Lo veremos. Pero hoy voy con el tiempo limitado. Hoy sí tengo fecha. Más que fecha ahora de... De terminar. Elige saca el centro. No va a llegar Mbappé. Y se acabó, chicos. El partido 0-3. Ganamos al Borussia Mönchengladbach. Chama venga Alexander Arnold. Y Valverde. Y sí. Son las 7-5. Vamos a hacer un partido más. Ese del Augsburgo. Y con eso acabaremos el directo de hoy. Y ya el siguiente. El siguiente principio va a ser el final de la serie. El siguiente principio será el final de la serie. Con... Los últimos partidos de liga. Que serán... 2... Más 5-7. Más 3-10. 6-final y final de copa. En caso de llegar a la final. Pues serán 12. Más uno de Champions. 13. Más otros 5 posibles de Champions. 15. 15 no. Son 5 partidos más. 18. 18 partidos que veremos en el siguiente directo. En caso de... 18 partidos en caso de llegar a la final de la Champions y a la final de copa. Si no, pues serán menos. Pero seguramente ya el siguiente directo la semana que viene será el final del multiverso. Y espero que sea un final ganando el triplete. Espero. ¿Cuántas opciones tenemos? El Bayern ha vuelto a ganar. El Bayern... El Bayern parece que va a ganar absolutamente todos los partidos que le quedan. Yo tengo que seguir sumando de 3 en 3. Y seguir esperando que ellos fallen y que se alejen un poco. Tenemos a Augsburgo, Stuttgart y Leicester. Empezando por el Augsburgo. Físicamente empiezan ya a notar un poquito el cansancio. Los de arriba están por debajo de 100. Vamos notando un poco el cansancio. Voy a quitar a Gravenberg, que es de los que más cansados están. Voy a quitar a los que estén por debajo de 95. Y ahí tenemos a Gravenberg y tenemos a Leicester. De momento, pues... De momento eso. De momento eso. Y ya contra Stuttgart cambiaremos más. El Stuttgart es justo el previo a la partida contra Leicester. Donde nos jugaremos a pasar por primera vez a cuartos. Bueno, el juego está contra Augsburgo. Tiene varios jugadores también cansados en Augsburgo. Tiene ahí al hermano de Kedira. Tiene a Rondón en punta. Ulrich. Maravilloso Ulrich, que regaló a Golesa Benzema en la Champions. En la portería. Ya al final de la serie. Sí, vamos a hacer tres temporadas. Tres temporadas vamos a hacer, así que sí. Será al final de la serie. Porque ya hemos ganado... La primera temporada ganamos la Liga. Y ya para mí eso fue un logro increíble, ¿no? Fue una mala temporada del Bayern, también os lo digo. En la segunda ya va discutida la Liga. Pero la ganamos igualmente. Y también ganamos la Copa de... La DFB Boca, la Copa Alemana. Y esta temporada, pues si seguimos la progresión deberíamos ganar de triplete. Pero... Vamos a ver. Va a ser la última temporada independientemente de... De que ganemos la Champions, ¿no? Porque ya, dos temporadas ganando la Liga Alemana. Esta podría ser la tercera. En la Copa, pues... Después de eliminar al Bayern. Estamos en semifinales. Nos ha tocado el Mainz. En la final el Dortmund. Tiene que ver que vamos a ganar también la Copa. Y en la Champions, pues bueno, pues no sé qué va a pasar en la Champions. No sé qué va a pasar en la Champions, pero... Yo creo que ya va a ser la última temporada. Creo, no. No creo. Va a ser la última temporada. Y bien Kamavinga. Porque si Kamavinga no hubiese cortado eso. Estaba entrando por la derecha un jugador del Augsburgo solo. Recupera a Sancho. Recupera a Kamavinga. Bueno, recupera a Kamavinga. Nadie le extraña eso. Vinicius. Vinicius se ha liado un poco, eh. Se ha liado un poco, tío. Si llega a decidir bien ahí... Ahí me ha recordado a Vinicius del Madrid, eh. Me ha recordado a Vinicius del Madrid ahí, eh. Ha decidido mal. Estaban entrando dos solos. Si se hubiese girado bien... Se me hizo corto a la serie. Hombre, pues este es el directo número 15. Hemos hecho, creo, un directo a la semana. No sé si alguna semana dos, eh. Puede que alguna semana dos. Pero bueno, más o menos. Hice una semana también de descanso. Llevamos unas 16 semanas, eh. Son cuatro meses de serie. Son cuatro meses de serie, eh. Es que no llevamos poco, eh. Cuatro meses de serie. Es bastante tiempo. Se la lleva Tren. Deja el balón para... Valverde, Valverde que la acaba perdiendo dentro del área. Minuto 41 de partido. Estamos empatando a cero contra el Augsburgo y... Poca claridad en las ocasiones. Ha habido una de Vinicius, pero... Poco más. Poquísimo más. Apeco, Vinicius. Balón para Tren. Intenta de Sandra Arnold. Que está haciéndolo muy bien. Porque conectan ahí siempre. En papel Vinicius siempre conectan ellos. Y Tren que entra desde segunda línea siempre. Y está entrando ahí a tope. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Tren, tío. Pues uno cero. Y justo antes del descanso, tío. Buen gol. Te veo de senero. Me sigues de senero solo. ¿Qué pasa? 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 Yo pensaba que tú me seguías desde hace años. ¿Solo me sigues desde senero? ¿En serio? Te juro que pensaba que me seguías desde hace años. Coge a Almada. Almada abriendo para Valeverde. Atrás con Kamaminga. Balón para Mbappé. Viene para adentro Mbappé. Busca el pase. Deja para Tren. Se equivoca, Reng. Ojo, planteas ante dos opciones. Ganar al Liverpool en la eliminatoria, pero perder empata frente al Barça. O ganar al Barça y perder la eliminatoria frente al Liverpool. Viene a ser, lo que tú propones viene a ser, Liga o Champions. Champions. Es decir, ganar la eliminatoria frente al Liverpool. ¿Por qué? Porque en la Liga, aunque el Madrid gana al Barça, se quita al Barça como rival. Pero sigue el Atlético. En cambio, si eliminas al Liverpool, bueno, o sea, el Madrid mantendría todas las opciones y estarían seis finales. Estaría tres partidos de ser campeón de Europa. Así que me quedaría con ganar la eliminatoria al Liverpool. Y perder o empatar contra el Barça. Bueno, Kukureya, yo, Félix y el último cambio va a ser Upamecano. O Wabangituka, tío. ¿Saca o Wabangituka de delantero? Ah, venga. Voy a sacar Upamecano a ver si se ha enganchado una, tío. Pero estamos ganando por la mínima. Estamos ganando por la mínima. Un segundo gol no vendría nada mal. Creo que ahí ha rematado Upamecano. Lo ha hecho... Bueno. Bueno, tío Golmada. Abriendo para Kukureya de nuevo. Tío Golmada con... Joao Félix, balón para Mbappé. Salva a Ulrich. Luego Mbappé con el balón. Mbappé, tío. Qué tiro. Qué tiro ese, ese. Tío, tirado completamente fuera. Upamecano. Casi roba ahí Upamecano. Acaba recuperando Bellingham. Y tenemos nosotros en la posesión. Ahí está Almada abriendo para Joao Félix. Atrás con Kukureya. Balón para Mbappé. Que pierde. Minuto 85. No vayamos a empezar con donderías, por favor, Augsburgo. Aurea de deportes. Buena recuperación de Kukureya. Y otra vez al ataque. No llega Joao Félix. Minuto 88. Minuto 89. Recupera a Kamamingo otra vez. Esto se acaba. Ahí está Tren aguantándola. Tren con tía Balmada. Balón para Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Creo que ha intentado pasarse. Upamecano ha cortado el Augsburgo. Que no ha tirado en todo el partido de que pierde. Por 1-0. Otra victoria por la mínima. Otra victoria con sufrimiento. Otra victoria. Que nos deja aquí... Joder, tío. Sensación de... De que no deberíamos estar sufriendo así. Pero estamos. Estamos sufriendo así, pero al final... Al final, ojo, eh. Al final, ojo. Porque hoy hemos empezado jugando contra el Mainz, Dusseldorf, Bayern, Colonia, Bayern Leverkusen, Leicester, Salke, Borussia Mönchengladbach y Augsburgo. Dos meses completos. Enero-Febrero. Y pleno de victorias. Habremos jugado mejor o peor. Pero han sido nueve partidos y nueve victorias. Las que hemos sumado en el día de hoy, chicos. Voy a ir dejándolo ya por aquí. Me voy a pelar. Espero que os haya gustado el directo. Gracias por acompañarme un día más. Si lo estáis viendo en YouTube, dejad un like y todo eso. Dentro de poco, final de temporada. Final de temporada y final de la serie del multiverso. Y nos vemos, no sé, mañana con más. Aquí en Twitch. Chao, chao, chao. Chao.